Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Borja Zazo y hoy vais a disfrutar con un nuevo tutorial. Si os gusta el contenido que hago y queréis ayudarme y colaborar con el canal, os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un enlace para las donaciones. Muchas gracias. Aquí tenéis el mejor tipo que hemos hecho, un 1-13-3-9-9 con la óptima, las condiciones de la sesión con 31 grados en pista, y hemos conseguido el mejor tiempo en la octava vuelta del stint. El setup utilizado ha sido el de VRS y vamos a hacer una primera parte desde la cámara onboard y más adelante haremos desde la chasecam una vuelta comentada. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Comenzamos la vuelta, vamos a llegar a la primera curva en sexta. Bajaremos hasta segunda, frenamos pasada la línea blanca de la derecha, curva de doble vértice, tocamos primer vértice, accederamos antes del segundo, siguiente curva, llegaremos en cuarta, vamos a bajar hasta tercera. Frenamos antes del segundo, siguiente curva, siguiente curva a fondo, también cuando están las ruedas frías podemos ir a fondo. Llegamos en sexta, siguiente curva de izquierdas, vamos a frenar en el 2 y bajar hasta cuarta, toque muy suave de freno. Aceleramos en el vértice, siguiente curva, para mi la más complicada del circuito, llegamos en quinta. Vamos a girar y soltar un poquito de gas en el cartel del 2, cogemos vértice, mucho cuidado con el off track de fuera, llegamos a sacacorchos en sexta. Frenamos en el cartel del 3 y bajamos hasta segunda, tocamos ambos vértices, muy importante, 1, 2, siguiente curva a fondo, cuidado cuando están las ruedas frías. Subimos hasta sexta, bajamos a quinta, frenamos entre el cartel del 1 y el 2, bueno de hecho no frenamos, simplemente jugamos con el gas. Última curva del circuito, entre el 1 y el 2, más o menos a la mitad, vamos a frenar y bajar hasta segunda, frenada muy complicada. Cogemos vértice, cuidado con el off track de fuera y completamos la vuelta. Espero que os haya servido ayuda y nos vemos en el siguiente, hasta luego.